Bienvenidos. Un capítulo más de Michoacán Intercultural. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de San Miguel Nocutsepo, una comunidad originaria de la ribera del lago de Pátzcuaro. Esta comunidad es perteneciente al municipio de Longarícuaro y el día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Pau, a quien le vamos a ayudar a hacer sus labores de esta mañana. Vamos a ver qué nos enseña. Pues pasen. Bien, Pau, pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cuéntanos. Pues vamos a empezar haciendo unas tortillas, una salsa de molcajete para, pues, desayunar para comenzar el día. Muy bien, vamos a ver cómo hace Pau su almuerzo. Pues ahora vamos a hacer una salsa de tomate con un chile perón y, pues, vamos a poner primero un poco de cebolla y, pues, vamos a empezar a moler. ¿Me ayuda? Sí. Pero ya cocimos en el comal los tomatitos y el chilito. Oye, Pau, ¿y nos puedes explicar sobre las tortillas, su proceso para hacerlas? Porque, por ejemplo, nos han preguntado qué es la parte del listamal y nos hemos sabido explicar. ¿Tú nos puedes explicar? Ok. Este, pues, sí, para hacer la masa, este, pues, proviene del maíz y ese maíz, pues, se pone a coser en una olla con agua. A esa olla con agua tú le pones cal y solo lo dejas hervir y debes de dejar que se coza, pero que no esté tan cocido porque, pues, entonces la masa no sirve para hacer tortillas. Ah, tiene que estar apenas entonces cosidito. Sí. ¿Y después qué es lo que sigue después de haber hecho ya el mixtamal? Pues el mixtamal se limpia, se lava, la cal sirve para ayudar a pelar y, pues, aquí en el pueblo hay un molino y es un molino comunitario y, pues, está abierto desde las 6 de la mañana y, pues, las señoras, la mayoría de las personas aquí, pues, hacen sus tortillas y a partir de las 6 de la mañana el molino está abierto para ir, moler y, pues, traer tomas para realizar tus tortillas. Nos comentabas un dato curioso que aquí en la comunidad no hay tortillerías, ¿verdad? Porque toda la gente hace... Sí, en su mayoría todas las personas de la comunidad, pues, hacen sus tortillas por eso es que aquí no hay tortillerías. Ah, qué rico. Bueno, vamos a hacer unas quesadillas para almorzar, unas quesadillas de tortilla recién hecha y ya estamos deshebrando el piecito para ver cómo nos sale. Ya están. Ya terminamos por hoy nuestras quesadillas y nuestras tortillitas. Vamos a comernoslas. Vamos a ponerle salsita a nuestra quesadilla para ver cómo nos quedó. Pau. Muy rica, yo creo. Y frijolitos. Pero... Una quesadillita con salsita y frijolitos. Voy a desayunar. Ya acabamos de desayunar. Muy rico, por cierto. Y ahorita vamos a acompañar a Pau a darle de... A darle sabor. A agua a las vacas. Pues ya estamos donde tiene las vacas nuestra compañera Pau y las vamos a hablar de tomar agua, solo que estamos esperando que se llene este bote para traerlas para acá mientras vamos a cortar unos nopales para la comida. Oye, Pau, ¿por qué tu familia tiene vacas? ¿Qué provecho se les saca? Pues mi papá siempre ha tenido animales. Este... Pues mis abuelos y mi papá pues desde que yo he estado chiquito pues mi papá siempre ha tenido animales y el provecho que les sacamos pues es que pues se vende el ganado o las mismas vacas pues producen leche y esa leche pues la vendemos o es para consumo propio. Cuéntanos esa historia que me estabas contando ahorita de cuando la vaca parió de la placenta. Pues es que cuando las vacas crían bueno aquí yo siempre he visto y mi papá me ha contado que cuando una vaca cría pues tiran una tripa en realidad no sé cuál sea el nombre original pero literal así dice la tripa. Entonces pues venimos a cuidarla de que la misma vaca se coma su tripa porque en esa tripa hay unas bolitas y se dice que esas bolitas son la cantidad de becerritos que va a tener. Entonces si la tiran o suelen venir los perros a comersela pues se supone que ya no tendría animales pero ese es un mito nada más no lo sé entonces pues se la vuelve a comer la vaca la roja y ella se la come. ¿Y cuántos litros de leche da por ejemplo esta al día? Al día da entre 7 y 8 litros pero no es una vaca lechera. Ah, ¿y una vaca lechera? Pues da más. ¿Solo da leche cuando tiene becerro o cómo? Sí, pues cada vez que tiene. ¿Y la otra sí es leche? No, ninguna es leche. Pau, platícanos qué estamos haciendo ahorita. Pues estamos desgranando este pues es este maíz mi papá lo siembra y pues es la cosecha del año pasado y pues ahorita estamos desgranando ya que pues es el que utilizamos para hacer las tortillas o hacer corundas o este maíz pues mi papá también lo vende de comercia en las comunidades vecinas y pues lo estamos desgranando para poder realizar todo eso. y este maíz es del que hicimos ahorita en nuestras tortillas ¿verdad? Ah, bien. Después de un buen rato de estar desgranando hasta aquí terminamos y vamos a llenar este bultón. Bueno, nos dimos una escapadita a un rinconcito de un pueblo vecino de Nukutsepo, la hacienda de Charabuen, ex hacienda de Charabuen y pues estamos a cinco minutos de la casa de Pau y es un lugar muy bonito donde venden mariscos, venden micheladas, venden mezcal muy rico y pues muy recomendable y como ven es un lugar mágico, muy bonito decorado y pues vamos a probarlo en mariscos. Para terminar visitamos el templo de San Miguel Nukutsepo con su santo patrono San Miguelito. Es muy bonita por dentro, ya les vamos a mostrar algunas imágenes y pues esperamos les haya gustado el video de hoy y no olviden compartir nuestro video, suscribirse al canal y seguir nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.